Bien, recientemente Svetlana Gajos nos compartió un objeto que se llama Parallax. Si no conocían su canal, en el canal tiene bastantes objetos que haya compartido a través del tiempo, que van desde lo que serían objetos para marcos, lámparas y Parallax, y también tiene algunos objetos que incluso nos sirven bastante para el tema de la ambientación, que se llama Massivator, y que nos sirve para poder crear lo que son ambientaciones de pasto, de árboles, etc. Entonces, los invito a que se suscriban al canal y a que vean los videos. Y este objeto hace uso de una librería que se basa en imágenes. La idea de Parallax es utilizar imágenes, como aquí aparece en el video de la página de Parallax, mediante las cuales se van a poder recrear espacios que tienen ya ambientaciones creadas a través de vistas de imágenes que están colocadas en diferentes planos y que dan la impresión de tener una volumetría. Entonces, la forma como trabaja es algo muy ingenioso. La verdad es que Parallax tiene ahí un punto a su favor, en el sentido de que economiza bastante la cuestión del renderizado, ya que tienes ya las escenas ya predefinidas de entrada, ambientadas, a través de texturas. Entonces, estas librerías que aparecen aquí van a estar disponibles para diferentes tipos de programas, porque utilizan lo que son los archivos EXR. Esos archivos están creados para poderse utilizar con diferentes motores de renderizado y también igual se pueden editar a través de Photoshop. Aquí en el video de Tlana, ella nos platica cómo trabaja en sí la textura. Ahí está. Y también igual nos indica la manera con la cual se puede editar esto en Photoshop. Ahí lo tienen. Entonces, este objeto al fin de cuentas, creado en GDL, se aprovecha de la textura de Parallax mediante un archivo PNG que se crea a través de Photoshop, utilizando el archivo original. Y lo que vamos a hacer es cargar las imágenes para después aprovecharlas en este objeto. Este objeto viene siendo una especie de cajita en la cual va a tener diferentes planos que van a aprovechar las partes en las cuales se divide la imagen. La imagen se descompone en 19 sectores. Cada sector tiene una imagen diferente y corresponde a un plano de la caja. Aquí vamos a encontrar nosotros el fondo, los laterales, la parte superior, la parte inferior y lo que es la ambientación en estos cuatro planos que están en las esquinas. Entonces, con esto vamos a tener la impresión de poder crear una escena. Prácticamente va a ser una especie de escenografía de teatro a través de telones con la cual vamos a recrear un espacio. Y que te puede utilizar también igual, como aquí lo indica en el video de Tlana, en programas como en Skate. Aquí ella nos enseña cómo utilizarlo en Skate. Y al fin de cuentas también igual hace uso ahí de una edición igual de la imagen para poderle dar luminescencia al mismo objeto o a la textura más bien. A través también de la creación de superficies para que nosotros podamos utilizarlo pues igual con lo que sería el motor básico de Archicad. Y yo también he creado una librería también similar a esta, pero editando ya los objetos de superficie, de manera que te va a ser más fácil aplicarlo. En el link del video, en los comentarios, va a aparecer la librería de Parallax que utiliza ella en el video. Y en el video de Tlana vas a poder descargar el objeto. Aquí trae lo que es la dirección o el sitio de descarga en la descripción de su video, al igual que aquí en el mío. Entonces vamos a ver cómo funciona o cómo lo vas a poder utilizar. Lo que vas a hacer es descargar del canal de Tlana el objeto, Parallax. Te agradecería que le dieras un like, que te suscribieras a su canal como agradecimiento. Y finalmente vamos a irnos aquí a Archivo, Librería de Objetos, Librería Library Manager o Administrador de Librería. Y aquí lo que vamos a hacer nosotros es descargar el archivo que yo te voy a compartir que es una librería de superficies para este objeto. Vas a irte aquí a Añadir, Add. La vas a descargar, se va a llamar así, GJS Parallax. Esta es librería únicamente de superficies. El objeto lo vas a encontrar en la página o en el canal de Tlana. Vamos a dar clic aquí en Open. Y ahora aquí vamos a cargar nosotros la librería de superficies. Pero a donde dice aquí Librería Incrustada, en vez de Library, aquí le vamos a dar Add, Incrustada. Y aquí va a aparecer otra pestaña donde daré un clic. Y voy a irme aquí a la sillita que está aquí para añadir el nuevo archivo. Esta manera de poder añadir librerías es la primera para añadir librerías completas o contenedores, carpetas. Y esta segunda es para añadir objetos por individual, como es este que es el objeto de Parallax. Aquí le voy a dar Abrir. Y ahora vamos a dar clic en OK. De inmediato se va a cargar el objeto. El objeto, si lo seleccionamos, es un objeto muy sencillo. Aquí está. Este objeto tiene la creación de cuatro planos. Puede estar sin planos o podemos crear cuatro planos. Estas son las líneas que aparecen aquí. Van a ser los planos que se van a poder manipular. A su vez, aquí tiene por defecto las distancias que aparecen de los planos, las cuales se van a poder manipular después, de manera gráfica. Bien, voy a dar clic en OK y voy a quitarle aquí la sobreescritura de la superficie para que vean cómo queda. Voy a oprimir F5 y van a notar que va a ser una cajita, ahí está, que tiene unas indicaciones, el right, left, bottom, me imagino que le puso los números o las letras en inglés, eso es lo que significa, under, down y el número 1. Entonces aquí voy a, esa es back, la B de back. Entonces voy a seleccionar aquí el objeto y voy a poder manipular sus dimensiones. Aquí le voy a poner unas dimensiones de inicio, aquí tiene por defecto 450 de alto, 10 de ancho y 11 de profundidad. Le voy a poner 11 y ahí está. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer gráficamente, miren, ahí está. Y a su vez también igual gráficamente vamos a poder manipular estos planos, vean. Estos planos que me van a permitir a mí generar la profundidad de las imágenes que vamos a cargar a continuación. Ahora, te vas a ir aquí a opciones, elementos, atributos del elemento, element attributes. Te vas aquí a surface y aquí vas a dar clic en donde dice nuevo. Y vas a buscar aquí la librería, aquí nuevo desde catálogo, la librería que te he compartido. Estás aquí para la X. Y a continuación seleccionas unas de las librerías que aparecen aquí. Aquí tengo dos versiones, una que es para la textura de día y la otra para la textura de noche. Voy a utilizar ahorita la de noche. Seleccionamos esta, por ejemplo, le doy clic en OK. Y ahora se va a cargar, observen, ahí la vamos a tener. Vamos a ir cargando tantas superficies como necesitemos. Si quieres cargar varias a la vez, aquí voy a dar clic en OK. Te aconsejo que despliegue la barra de visualización 3D. En ella vas a encontrar aquí una opción que es esta, que es el pintor de superficies. Y al dar un clic ahí, se va a desplegar esta paletita. Y en esta paletita vas a poder colocar aquí para o J, es G, J, S. Le voy a dar aquí Enter para que busque. Y ahí van a aparecer todas las texturas. Lo que vas a hacer es seleccionar una de ellas y le puedes dar clic aquí en Añadir al proyecto para que se añada inmediatamente a las superficies que estén disponibles para poderse utilizar. Esto es muy sencillo. Nada más le puedes aquí Añadir al proyecto y ya. Aquí la ventaja que puedes hacer esto, para hacerlo más rápido, puedes ir seleccionando aquí a la vista la que tú quieras. Aquí ya es un medio también igual económico para poder encontrar superficies y añadirlas al proyecto. Vamos a seleccionarlo y vamos a buscar aquí entonces en las propiedades o en las definiciones del objeto la opción que dice aquí de modelo. Y aquí es donde voy a poder aplicar la sobrescritura para poder seleccionar, en este caso, la textura. Aquí voy a seleccionar, por ejemplo, esta. Voy a poder ver aquí el previo y vean cómo se va a ver. Damos clic en OK y ahora vamos a tener ahí de inmediato la ambientación. Aquí, obviamente, las imágenes se van a distorsionar un tanto porque hasta cierto punto tienen una cierta proporción con la imagen original. Entonces aquí vamos a tener que vigilar ese tema para darle la dimensión adecuada para que nos quede proporcionado y no se vea tan deforme. Ahí lo tienen. Sin embargo, pues es una medida que hasta cierto punto es comercial. Miren, ahí tenemos 5, le voy a poner 6 metros. Y a continuación, miren, vamos a poder seleccionar aquí el objeto para poder manipular los planos. Vamos a manipular este plano para darle un poco más de profundidad. Ahí lo tienen. Así de fácil se maneja el objeto. Podemos combinar el objeto con más librerías para ambientarlo y de esta manera tener ya resuelto el tema del renderizado rápido que luego queremos dar unas imágenes rápidas o una idea, por ejemplo, para un supermercado, una plaza comercial, etcétera, y que necesitemos ambientación rápida o como vienen en los videos de Parallax, donde aparece ahí la ambientación de algunos edificios. Aquí van a ver cómo en el video que aparece, vean, maneja ahí la ambientación, por ejemplo, de tiendas, etcétera. Parallax tiene actualmente 3, bueno, lo que estoy viendo aquí, 3 catálogos. Aquí, rooms, office, retail. Entonces, estos, pues aquí los valen 139 dólares. Y tiene más todavía, vean, tienen bastantes librerías. Entonces, están bastante interesantes para poderlas utilizar en un proyecto y aprovechar esta forma económica para ambientar y renderizar. En Archicard, la ventaja que vamos a tener es que las vistas las vamos a poder encontrar inmediatamente en nuestro motor de vista 3D. Si no queremos que se vean las líneas, acuérdense que aquí, en donde está la opción de la configuración de estilos de visualización 3D, que está aquí, ok, vamos a poder encontrar aquí la opción para apagar los contornos y de esta manera mostrarlo totalmente limpio. Ahora, en cuanto al renderizado, yo ya te configure la superficie para que tenga iluminación. En este caso, como estamos trabajando con una textura que es la textura que apliqué, la de noche, ahí está, pues esto te va a ayudar bastante, porque miren, vamos a hacer la prueba para que veas qué tal salen los renders. Sé que muchas personas utilizan otro tipo de motores de renders actualmente porque en Archicard, pues ya tenemos la ventaja de que tenemos manera de poder exportar nuestros trabajos, por ejemplo, Alumium, utilizar Enscape, utilizar Twinmotion, etc. Pero si manejas únicamente Archicard, pues te puede servir porque de esa manera vas a ahorrar mucho tiempo en la cuestión del renderizado. Y la otra cuestión es de que, pues va a ser algo muy económico, o sea, realmente no le va a demandar mucho a tu computadora, porque lo que vamos a encontrar nosotros, me voy a bajar un poquito, es que miren, la escena es totalmente una textura, entonces no le va a demandar geometría al motor de renderizado, no tiene nada de polígonos. Es una cajita con planos que no te genera ningún costo adicional para el renderizado. Ahora voy a utilizar aquí el motor de render, de cine render que tiene Archicard. Ahí lo tenemos. Y vamos a elegir la escena de nocturna. Vamos a buscar aquí seleccionar escenas y buscamos una que sea nocturna. Por ejemplo, esta de Blue Night Medium físico. Ahí está. En esta escena lo que vamos a tener nosotros es la aplicación de lo que es la luz de sol, lámparas y la iluminación de superficies. Aquí voy a quitar la opción de luz de sol y voy a dejar únicamente lámparas e iluminación de superficies, que es la iluminación propia de la textura que estás viendo aquí. Le voy a dar ahora nada más en render y a que me dé el render tal cual sale de fábrica sin modificarle nada. Y ahí vamos a ver el resultado. Ahí lo tienes. Entonces, si te das cuenta, el tiempo que tardó fue muy poco. Llevo aproximadamente, no sé, unos 20 segundos, 25 segundos, lo que tarda el computador en renderizar esto. Y pues la imagen es bastante buena. La escena aquí que están viendo es de 800x600. Es una vista muy pequeña. No es de alta resolución. Pero que te puede servir bastante para dar la impresión al cliente y sobre todo para poder trabajar más rápido tus escenas o tus modelos. Como saben ustedes, en Archicad nos dedicamos mucho al tema de la creación de la arquitectura. Y muchas veces lo que es el modelado de las escenas nos demandan un costo adicional en tiempo, sobre todo para la cuestión de buscar texturas, buscar librerías, etcétera, para ambientar. Y Parallax y este objeto nos puede servir muchísimo para ahorrar tiempo en esa cuestión. No saben la cantidad de tiempo que se pueden ahorrar. Yo en una ocasión tuve un trabajo de hacer una plaza comercial y me tardé fácil, como, no sé, dos semanas en estar ambientando, probando texturas y probando renders para ver que se viera como está viendo aquí la escena. Yo hice una prueba adicional. Voy a abrir aquí, voy a guardar este archivo como prueba. Vamos a cerrar acá el... Para que vean la escena que hice yo de fin de año nuevo y se den una idea de lo que le estoy hablando. Vamos a ver aquí Parallax y dos. Salvar, le voy a poner aquí prueba para conservarlo. Y ahí, en esa escena que tenemos, ahí a la vista, van a encontrar todas las escenas que tiene la superficie o la librería de superficie que les estoy compartiendo. Ok. Aplicadas ya Parallax, para que se den una idea de lo que están haciendo. Aquí, voy a cerrar aquí DOM6. Voy a cerrar acá. Vamos a poner aquí F5. Que abra. Ahí lo tienen, vean. Ahí están todas las texturas aplicadas. Aquí algunas están un poco deformes porque, les vuelvo a repetir, tenemos que, en algunos casos, ampliar un poco más o recortar un poco más el objeto para que pueda lucir mejor. En una, la quité a unas personas porque consideré que no era apropiado, que estaba muy mal la textura. Por eso la quité. Pero, miren, aquí estoy colocando unas personas en HD. Y ya también les he compartido ahí en el canal, en alguna ocasión. Y están interactuando con lo que es el objeto de Svetlana. Y se ve bastante bien. Ahí lo tienen, vean. Ahí son objetos 3D con lo que sería la librería de Parallax. Entonces, estas ya son de Parallax. Por supuesto que si te acercas bastante, pues se van a ver algunas veces así borrosas. Pero la idea es que sean de ambientación. Y de ambientación cumple bastante su función. Vean cómo le da bastante realismo. El poderse mover y desplazarse lateralmente. Están ingeniosas las escenas. Porque, pues, miren. Es como si tuviéramos en tiempo real el renderizado cuando realmente solamente se trata de una textura. Este tipo de técnicas se ocupa mucho para los videojuegos. Donde ya están de esta manera los escenarios creados a través de cajitas. Y, pues, por eso es que logran tener escenas y transiciones bastante interesantes en los videojuegos. Porque tienen ya, digamos que, pre-renderizadas las escenas. Y de esta manera ahorra muchísimo tiempo la computadora para procesar las escenas. Es la misma técnica. Y, pues, ahí lo tienen. La librería la van a encontrar aquí en los comentarios. Ahí voy en la descripción del video. Y el objeto de Svetlana lo van a encontrar en el video del canal de Svetlana. Entonces, espero que le den like, se suscriban. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Si quieren, pues, compartir más adelante alguna librería que tengan algo similar a esto, pues, sería fantástico. Porque no sirve a toda la comunidad. La verdad es que, pues, aquí estamos haciendo un poquito de trampa. La he conseguido de un sitio ruso, en Viki. Y, pues, como se dieron cuenta, la librería en sí, pues, no está tan cara. Está en, ¿qué? ¿Cuánto costaba? ¿59 dólares? Algo así está el precio. ¿59 dólares? ¿60 dólares? Yo creo que con eso, pues, es bastante lo que te vas a ahorrar de trabajo y de tiempo para poder hacer tus escenas. Entonces, ahí lo tienen. Esto también es un, entre comillas, un comercial para W Parallax. Para que puedan ustedes después adquirir las librerías en su página. También voy a dejar el link de esta página, por si alguien se atreve a hacer la compra. Y, pues, nos vemos en una siguiente ocasión. Que pasen un excelente inicio de año. Nos vemos en el siguiente video.